Debido a los altos índices de accidentes viales y daños a los vehículos en el país, el dirigente de Primero Justicia y diputado al Consejo Legislativo del Estado Miranda, Richard Guevara, exigió a la Fiscal General de la República iniciar una investigación a las empresas que realizan el mantenimiento de las autopistas y carreteras del país. Hoy estamos acá en la sede de la Fiscalía General de la República, donde hemos consignado un documento para solicitar a la fiscal que se aperture una investigación que pueda llevarnos a la determinación de responsabilidades penales hacia los funcionarios que tienen la responsabilidad de la administración en el mantenimiento de nuestras vías, carreteras y autopistas. Son muchas las muertes que se están produciendo cada fin de semana, son muchos los accidentes de tránsito que se están generando porque no hay una señalización oportuna, porque no hay quien le diga a esos usuarios los horarios en los cuales se está haciendo el asfaltado o los horarios en los cuales se está haciendo el mantenimiento de estas vías cuando se hace. Muchas veces ni siquiera se llega a informar a los usuarios del estado general de estas vías y por eso se producen estos lamentables accidentes cada fin de semana. Nuestra data es de unos seis accidentes cada fin de semana y de cientos de choques todos los días. Por eso en el día de hoy estamos solicitando vía Noticias Crímenes producto de estas muertes porque nadie va a preguntar en esos hogares qué sucede cuando se pierde la vida allí producto de un accidente en los hogares de esas personas de cabezas de familia, de hijos, de hermanos, de sobrinos que tenían la responsabilidad de la manutención de esos hogares. Pues en este caso en nombre de esos usuarios, en nombre de esas familias, en nombre de esos hogares enlutados, hoy estamos solicitándole a la fiscal que aperture esta investigación, que se dedique a asignar fiscales que permitan la determinación de esta responsabilidad penal. ¿Quién tiene el monopolio en el mantenimiento de las vías? El gobierno central. ¿Y por qué? Porque fueron arrebatadas a los gobernadores y a los alcaldes en el año 2009. Pues si el gobierno tiene la responsabilidad de hacer el mantenimiento, pues también tiene, en este caso, la responsabilidad de pagar y de indemnizar y de dar respuesta o hasta de pagar con prisión a aquellos funcionarios que en este caso no han acatado, no han atendido su responsabilidad como funcionarios públicos en una política de mantenimiento preventivo. Por eso, hoy acompañados de la Asociación de Usuarios de la Gran Mariscal de Ayacucho, acompañados por el presidente del Consejo Municipal de Latillo, concejal José Gregorio Fuentes, por la Asociación de Usuarios de la Red Nacional del Sistema Vial Venezolano, por estudiantes y por vecinos, venimos a exigir justicia acá en la fiscalía. Venimos a pedir que se aperture esta investigación y que se determinen responsabilidades si las hubiese. Que aquí no podemos seguir en la impunidad, que aquí no podemos seguir callados, que son muchos los hogares que han perdido a estos familiares, pero que también sabemos que debe haber responsabilidad por parte del gobierno. De cualquier forma, tenemos el 7 de octubre cerca. Desde nuestra organización, desde nuestro punto de vista ciudadano, desde el acompañamiento que tenemos de las organizaciones civiles, estamos seguros que los venezolanos también tienen que darse cuenta que en 14 años en mantenimiento vial, que en 14 años de responsabilidad a lo que tiene que ver con nuestro sistema vial, este gobierno también fracasó. Por eso los invitamos este 7 de octubre a estar atentos. Nosotros hoy venimos a pedirle responsabilidad a la fiscal, pero usted es ciudadano que nos está viendo, usted que sabe que se le daña su vehículo, usted que ha perdido un familiar producto de la negligencia gubernamental, pues en este caso esté atento a este 7 de octubre, salga y exprese su intención de voto de manera clara, porque estamos seguros que un nuevo futuro se aproxima para nuestra Venezuela, con funcionarios responsables que sí se ocupen de las cosas de manera oportuna y con una política pública efectiva. Por supuesto que hay un camino y ese camino es la eficiencia y es el camino que sabemos los usuarios de la red vial que tenemos por delante. Guevara informó que llevarán al Parlamento por iniciativa popular la ley de indemnización para los usuarios de vías, carreteras y autopistas. ¡Gracias!